La casa de la bruja Cuando pasaba el alegre grupo de muchachos a remontar cometas, a los que dicen pintorescamente papagayos en mi país, por las colinas de agua blanca, veíamos con horror aquella casucha de adobes rojos techada de palmas y de pedazos de latón, con el único agujero de su ventana mirando como un ojo siniestro hacia lo más sombrío del callejón. Rodeaba una palizada de cardos y alzabase en el aislado arrabal, más aislada que todas, solamente protegida por la falda escarpada y áspera del cerro. Era la casa de la bruja. Recorriendo la ciudad de puerta en puerta desde el amanecer, recogíase con el día cuando comenzaba a encenderse las farolas urbanas que parecían arrojarla del poblado. ¡Cuántas veces vi a la luz fantástica de los crepúsculos más horribles en su extraña demacración! La nariz más curva y el manto más raído, perderse su silueta al doblar una esquina, al extremo de las calles rectas y tristes de mi tierra natal. ¡La bruja! ¡La bruja! Y eran gritos y pedradas, voces de todos los granujas. Si la acosaban y un guijarro iba a golpear su pobre armadijo de huesos, sacaba del manto un dedo muy largo, señalaba el cielo y regonzaba una especie de protesta monótona como una oración. ¡Por qué no buscan un trabajo! ¡Póngase a servir en una casa! ¡Usted está buena y sana! Sin responder, echaba ella a andar calle abajo ondulando su verdoso manto como una bandera de miseria. Pasaba por la vida fastidiosa de la provincia envuelta en una atmósfera de terror y supersticiones. Evocaba cosas macabras. Vuelos ahorcajadas en palos de escoba para asistir al sabat demoníaco. La misa negra en una cueva pavorosa, cocinando en marmitas de caldo de azufre tiernos niños que morían después de chuparles la sangre. Creíamos verla volar por sobre los techos de Semana Santa después de beberse el aceite en las lámparas de las iglesias cantando el pavoroso estribillo que nos enseñaron las criadas. Lunes y martes, miércoles tres, jueves y viernes y una voz, la voz misma de Satanás, añadía Sábado seis. Noches de no poder dormir viendo su rostro en los pliegues de las ropas colgadas. En las sombras que hacían danzar sobre las paredes la lámpara encendida a la Virgen cuya mecha chirriaba de un modo muy particular y arropándonos hasta la cabeza parecíamos oír el horrible estribillo Domingo Siete. Para crecer aquella superstición del lugar observabanse en ella detalles que la acusaban pruebas que en la edad media hubieran bastado a dar con sus huesos en la hoguera. ¿Para qué eran aquellos misteriosos asesillos de hierba que ocultaba en el manto? ¿Qué menjunje contenía aquel frasco colgado de una cuerda en el cual mendigaba en las goticas aceite o ácido fénico o bálsamo sagrado? Drogas todas para preparar ungüentos malignos contra la dicha, la fortuna o la salud de los demás. Cerca del matadero público alguien la sorprendió envolviendo en su pañuelo un cuervo muerto y la mañana de un domingo los muchachos de la rabal la hicieron descender del caballete de la casucha a pedradas. Gritó furiosa que estaba componiendo el techo porque llovía sobre su cama pero ¿a quién iba a meterle tamaño embuste? La habían sorprendido al amanecer sobre la casa al regreso de la misa del sábado y no pudo bajar al canto de los gallos se le había acabado y le encantó. ¡Ave María Purísima! gritaban desaforadas las mujeres en los corrales los perros la darban furiosos y aquel día la bruja no pudo salir porque llovieron como nunca piedras y abrenuncios sobre la casa maldita. Una semana después el niño de la vecina que fue la primera en avisar la aparición de la bruja en los techos murió de una calentura. Se le fue poniendo amarillo amarillo como si le chuparan la sangre. El doctor dijo lo de siempre que era paludismo y el señor cura que sin duda no quiso desmentir al médico les reprendió ásperamente. ¡Qué brujería ni hechicería! ¡Atajo de estúpidos! ¡Vivan mejor con Dios y tengan más caridad para esa infeliz mujer! Mucho era el respeto que les merecía aquel rudo pastor lugareño y francote que llevaba a pie a la hora que fuese bajo el sol o bajo la lluvia amparado en su paraguas los auxilios diversos a dos y tres leguas a la redonda. Pero nada pudo contra el rencor del vecindario hacia aquella malvada mujer que vivía matando niños y echando daños. Patios enteros de gallinas que se perdían víctimas del moquillo. Hombres que siempre fueron excelentes maridos se pegaban a otra. El pan de maíz casi nunca levantaba en el budare. Hubo viruelas. ¡Nada, nada! ¡Digan lo que digan! ¡Esa mujer va a acabar con el vecindario! Y resolvieron llevar la queja a la autoridad. El consabido andino y jefe civil oyó gravemente la denuncia. Depusieron los testigos. Se acumularon pruebas fehacientes y el más caracterizado el padre de la criatura muerta formuló. Nosotros no queremos el mal de Naiden con Trimás el de una pobre sola pero es el caso que no nos deja vida y ya no es con las cosas de la mujer de uno de la salud y de los animales sino que a Sina mismo quiere urtimarle a uno las criaturas. Y eso no señor jefe civil eso sí que no protestó con la voz sufocada de lágrimas al recuerdo de su hijito muerto. El funcionario apoyó la demanda. ¿Acaso él no sabía a qué atenerse con las gentes ociosas y mal entretenidas? ¿Cómo le parece a usted? añadió. Siempre paran en brujerías en capacho se dio el caso de una bruja pero no se pasaron ocho días cuando ya el bachiller primitivo le buscó la contra ¿no? Luego los despidió solemne. Bueno pues ya la autoridad está en cuenta para proceder. Váyanse tranquilos los amigos y como era hombre activo y eficaz organizó la patrulla para caerle encima esa misma noche y sorprenderla en plena brujería. La vamos a coger infraganti dijo gozoso el secretario terciándose la peinilla. Vostéseme quede en el teléfono por si acaso. La ronda aumentada con los vecinos que esa noche se incorporaron voluntarios rodeó la casa misteriosa y con el jefe civil a la cabeza se deslizaron ocho hombres por debajo de la palizada. Trataba este de darle ánimos y le salían el miedo y los refranes con igual violencia. Procuren no hacer bulla porque el brujo no duerme. En el silencio nocturno negra y muda se alzaba la casa. Parecía más logra más siniestra más grande. De repente uno señaló un bulto hacia el centro del patio. ¡Véanla! ¡Allí está! ¡Ah! ¡Me varía purísima! maculló otro y un tercero prudente aconsejó con voz temblorosa ¡No le digas Sina compadre que se nos vuela! ¡Sí le diga! exclamó valerosamente el jefe civil santiguándose en la oscuridad y heroicamente hizo irrupción seguido de sus ocho valientes. ¡Vamos a ver pues! ¿Qué tiene la amiga por aquí? Sorprendida la pobre mujer nada respondió arrojando la colella del tabaco que fumaba con el fuego hacia adentro en un reguero de chispas. Ese triste hábito de lavanderas y de ancianas hambrientas que así logran conservar algún calor dentro de la boca. Pero aquellos hombres jurarían que ella escupía candela y un tímido con las piernas y la voz debilísimas saludó aterrado ¡Buenas noches mi señora! ¡Vamos! ordenó reponiéndose el jefe al constatar que era un cabo de tabaco ¡Basta de necedades! ¡Prenda una luz señora! ¡Yo no tengo vela! balbuceó todavía lleno de terror y el heroico la increpó en tono burlón ¡No vengas con eso! ¡Brujo sin vela! ¡Va sin ruque! ¡Venimos a registrarle en la casa! advirtió el segundo del carácter ¡Pues yo no tengo luz! ¡Y aunque tuviera no la encendería para que otro venga a registrarme en la casa! repuso resuelta poniéndose de pie comprendiendo de súbito lo que aquellos hombres pretendían ¡Mire señora! sola que no hacía daño a ninguna persona que no se metía con nadie ¿Por qué pues la acosaban hasta en su casa como a un perro rabioso? esto lo vamos a ver observó el jefe por el momento si no tiene nada malo que esconder ¿por qué se opone a la autoridad? porque estoy en mi casa esa no es razón mi señora concilió el vecino que esperaba verla salir volando de un momento a otro últimamente con la autoridad no se discute aquí estalla la luz mientras uno delante empuñaba en alto el candil el grupo de héroes avanzó hacia la puerta de la única habitación que había a lo largo del cobertizo y en cuyo umbral como una leona con la cabeza desmelenada y los brazos abiertos la mujer se hirvió aquí me matan ustedes pero no pasan no pasan era tan soberbia la actitud de la desgraciada que retrocedieron intimidados pero alguno gritó con el grito gozoso y salvaje de los cazadores de montaña le decía yo que aquí había algo apártese señora y manos villanas que nunca falta la apartaron de un empujón formidable brutal para aquella armadura de huesos cayó encorvada golpeando la pared con la frente ronca de rabia y de impotencia sinvergüenzas cobardes la luz del mechón alumbró un aposento estrecho en los muros había colgadas ropas telas de araña manojos de plantas una tabla mugrienta aparador y altar del santo borroso en que ella se apoyaba y al bajar la luz dieron un grito que el horror ahogó en las gargantas sobre un camastro cubierto de hojas de plátano tostadas por la fiebre estaba una cosa hinchada deforme que debía ser algo humano pero tan monstruoso y lleno de escamas y de oscuras pústulas que más se asemejaba a esos troncos muertos bajo la roña vegetal aquello trató de incorporarse y vieron entonces en un rostro tumefacto encuadrado por dos orejas enormes como dos lonjas de carne fresca los ojos reventados que lloraban un pus sanguinolento el agujero negro que era boca y nariz donde bailaba la lengua horriblemente ululando y lamento una especie de aullido como el rumor del agua puesta a hervir un Lázaro un Lázaro y dejando caer el candil que se apagó en un silbido de tragedia huyeron enloquecidos por el espanto si un Lázaro un desgraciado a quien la enfermedad antigua y tremenda iba devorando lentamente a pedazos sobre la yacija de su miseria un atacado del viejo mal de la escritura que martirizó a los profetas y a los santos otra víctima del remoto contagio asiático que los cruzados llevaron a Europa y los barcos negreros trajeron a la América desde el litoral africano toda la brujería de la bruja era aquel pobre leproso aquel hijo infeliz que ocultaba en el fondo del casucho riñendo con el más sagrado de los heroísmos una diaria batalla contra el hambre las enfermedades y los hombres esa bruja horrenda que llenaba de odio y de pavor a los niños de la ciudad su enfermo su hijo en las cóleras inmensas de la desesperación en el negro humor de su desgracia la tiraba de los cabellos la golpeaba brutalmente la estrechaba contra sus carnes hinchadas para contagiarle el horrible mal el enfermo fue recluido en la leprosería de Cabo Blanco su madre estuvo detenida unos días y luego no se supo más de ella la autoridad dispuso a quemar la casa para que se aislara el sitio por eso cuando regresaba el alegre grupo de muchachos a remontar papagayos en la colina de Agua Blanca y nos sorprendía el anochecer cerca de la casa maldita en la cual no quedaba sino un pedazo de techo la pared de adobes rojos y el negro agujero de la ventana pasábamos corriendo nos parecía que la bruja iba a asomar por aquel hueco la cabeza desmelenada para maldecirnos cuando encuentres al paso en las calles desiertas de tu ciudad natal una de esas ancianas que parecen huir encorvadas y tímidas amparándose a la sombra irrisoria de los aleros o refugiadas de la lluvia en el quicio de algún portón no les quites la acera ni vuelvas el rostro con disgusto tú no sabes oh transeúnte qué prodigio de heroísmo de abnegación y de amor ocultan a veces esos mantos raídos de las pobres viejecitas brujas jose rafael bucaterra no les quites Gracias.